Esta es una de las listas que tienen los funcionarios municipales de Pérez Celedón y que comenzaron desde este jueves a llamar a las personas que componen los grupos que pueden recibir la vacuna contra el COVID-19. En este momento, bueno, como municipalidad, el señor alcalde pues ha tomado la disposición y la decisión también de aportar con funcionarios municipales. En este momento tenemos un equipo de más de 18 compañeros que se encuentran pues en este momento agendando las citas a las diferentes personas que en este caso se están convocando por los grupos de edades que nos establece la caja. Tome en cuenta cómo es el proceso que comenzó a aplicarse por parte de los funcionarios municipales este jueves y otras instituciones del cantón que comenzaron desde el lunes. Nosotros estamos llamando desde obviamente teléfonos de la municipalidad de Pérez Celedón, nos estamos presentando, le estamos indicando al usuario, en este caso al paciente, que estamos llamándole para agendar la cita y pues por lo tanto ahí se le brinda toda la información, el día y la hora en cual se le está convocando y si pues también está de acuerdo en colocarse la vacuna. Aportar con la causa de acelerar el proceso de vacunación del cantón es el principal objetivo de esta labor que ejecutan 18 funcionarios municipales. Creo que es un paso muy importante la coordinación interinstitucional, el apoyo que nosotros como ciudadanos podremos brindar y aportar tanto desde las instituciones como los mismos usuarios para poder atender y recibir la vacuna respectivamente. Esta es una estrategia de apoyo a la Caja Costarricense de Seguro Social. Las personas que llaman se identifican como funcionarios de la institución que representan y a nombre de la Caja.